Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video, yo soy AbelocoTV y hoy les voy a estar mostrando mis cosas de Minecraft Lo primero que tenemos acá es mi cama, acá está como un balconcito, aquí puedo salir volando Aquí está mi gato, tengo dos que son así, parece que les puedo decir a meses porque son igualitos Aquí tengo un yunque, bajamos, bajamos, la alfombra verde, aquí está Flora que es mi otra gata Aquí está Siamés, o sea el otro Siamés, la puse como collares de diferente color para distinguirlo Este de aquí es morado y el de abajo es verde Si salimos acá está el patio Que salgamos Ahí está como el patio que es como un jardín para que ellos puedan jugar si quieren Este es el portal que utilicé para ir al Enderworld cuando fui a vencer al dragón Bueno, bueno, voy a buscar acá un bote, 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 bote ¿Dónde está el bote? Lo voy a buscar por esa casa Por esta Este Listo Lo voy a poner y Y les voy a mostrar aquí Aquí voy a poner un juego gata cuando ya sea de noche Ok Yo primero, esta es la isla, es muy, o sea, es pequeña No tengo muchas cosas en la isla Hay una oveja Ahorita para esa isla que también es mía No es mucho, pero bueno Acá nos vamos a bajar porque les voy a mostrar qué es lo que hice aquí Como me fascinan los animales Uno se colgaron y todo Hice un refugio de gatos Pero creo que se me pasó la mano un poquito de los gatos Y esos no son todos Eso creo Sí, aquí hay uno y ahí abajo hay otro ¿Dónde está? Volvemos acá el bote Y ahora sí vamos a esa isla de allá Bueno, no recuerdo cuál bien era Porque hay dos islas Me sorprende que los delfines están ahorita paseando Pero por eso son de muchos delfines No sé dónde andar Así es esto Un aldeano zombie Me bajo aquí Yo cuando lleguemos aquí Tenemos mi otro refugio Que son y tal Adoraciones Que cute ¿Verdad? A ver dónde puse La reja Porque no quiero que se escape Bueno Ah, muy bien Aquí está Un oso No les he puesto Después les voy a poner Los gatos no Porque no termino nunca Como estos son cuatro Son poquitos Eh Tal vez no les voy a poner Toma Come Los que tienen así como la lenguita hacia afuera Eh Como la boquita se abierta Les voy a mostrar Estos dos pandas son de los normales Pero este es de esos que son como muy bebecitos Que Eh Tú le No comen A menos que tú les de la comida así Desde tu mano Por ejemplo Si yo se la tiro así Él no la puede agarrar En cambio esto así Mira Yo se la tiro así Eh Pero no tienes hambre No te lo vas a comer Eh Este tampoco la agarras Pero Voy a hacer otro Otro pandilla Aquí Le voy a mostrar Ah no Es al revés Los que tienen la boquita cerrada A ver Este se los come En cambio Este de aquí por ejemplo Qué raro O sea Que este es el único Que no se los come así Sí Todos se los comen así Bueno Este de aquí No come solo Aquí les puse como árbol de bambú Y les estoy haciendo más Así Para que ellos vayan agarrando solo Y Va a tener que venir todos los días Para alimentar al ese que no come solo Quiere como un rickshaw Luego ya Está ya mi isla Déjenme mostrarles acá A ver si lo consigo A ver si consigo los delfines Porque Ay mira Aquí está el barco hundido Vamos a entrar a ver Qué hay Yo no había entrado por acá Wow Yo creo que En todo mi tiempo Jugando Minecraft Jamás había entrado Un barco hundido Vamos a ver qué hay El tesoro Ah No hay casi nada Pueden ver que yo no tengo Casi nada Wow Aunque Literalmente no hay nada Me sorprende porque Jamás había hecho esto Jamás había entrado Un barco hundido Y me sorprende Y me sorprende Wow En las condiciones que está Será que podemos crear Un barco normal En la parte de afuera Luego lo investigaremos No hay Ok Déjenme ver si lo consigo No tendría que ser Más pegado a la isla Donde yo vivo En estos momentos Que es esta ¿Ven? Ah no Si que son los delfines Más pegado hacia acá Deberían de haber unos delfines Porque Siempre que vengo Les doy salmón Hoy no Porque no Tengo el salmón puesto Pero siempre Traigo el salmón puesto Para ver Atraer a los gatos Porque siempre se quieren Ir saliendo Y así Por eso fue que Les puse la malla Porque antes Era solamente la casita Veamos Que raro Que hoy no veo Pero casi siempre hay Casi siempre Digo casi siempre Porque las veces Que yo vengo Hay Un dato curioso Es de que Los delfines Miren Les voy a mostrar Cuando los delfines Ven un bote Flotando Ay Esto ya me tiene Cansado Lo bueno Es que no están En mi casa Porque es que Si no Ay Si se Vienen que Vienen Es que Vienen que Vienen que Vienen que Vienen que Vienen que Elfines Por si acaso Porque a veces Se quedan Atrapados Porque Otro dato curioso De los delfines Es de que Ellos salen Ellos Ellos Caben En Un solo cuadrito Osea Ustedes lo pueden poner En Cosas de un cuadrito Y Como si nada Por lo visto Por lo visto No está aquí Voy a crear Un delfín Porque No consigo Ni uno Ay Aquí Lo voy a crear Aquí Porque Aquí Aquí Lo voy a crear Pero Primero Voy a crear El bote Listo Por si acaso Puedo Echar las moscas Voy a crear Bastantes Botes Y Voy a crear Unos cuantos Elfines Para que El El Que yo No esté Sin compañía Aquí Está Las criaturas Y De tanto Que yo He creado Delfines En este juego Yo Hasta Ya me aprendí Cuál es Este Ahí está Me voy a montar En esta Miren Esto Ven A todos lados Que tú Vayas Con Tu Con Tu Bote Ellos Te van A seguir Voy a dar La vuelta Para que Ustedes Vean Miren Como Me están Siguiendo Antes Cuando Yo Jugué La primera Vez Y Era Como Una Parte Así Y Habían Demasiado Delfines Y Cuando Estaban En el Bote ¡PAM! Empezaron A Saltar Sorprende Que Bueno Estaban Siguiendo Pero No Vieron Vieron No sé Si se vio Pero Por un lado Si vi Que había uno Vamos a ver si Este lado Ya Ya No Están Se Fueron Miren Miren Aquí Hay uno Pero Ustedes Si Les ponen Por un Lado Ellos Vienen Miren Pero Si Ustedes Pueden Cerca De Ellos Deberían Venir Aquí Y Dos Ah Y Otro Dato Curioso Es Que Si Ustedes Los Alimentan Con Salmón Ellos Te dan Te muestran Donde hay Como tesoro Y todo eso Voy a crear Para cuando En otro video Les muestre Diferentes cosas De los delfines Así que Bueno chicos Esto ha sido Todo por hoy Espero que Estén Super bien Yo soy A ver lo que debe Y nos vemos En la próxima Bye